¡Suscríbete al canal! 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 Perroquete sin, perroquete sin, perroquete paixo, agullete capa, agullete capa, agullete gancho. Para para batiste sola, sola se queda la escuela, con saca y dolorosa se queda la facultad. Para para baile los libros y los libros empeñados en el monte, en el monte de piedad. �로quete sin, perroquete sin, porraquete sin, porraquete sin, porraquete sin, porraquete sin, ahora yo sigo papó, ay, comteo bien? Para160, recoltando porraquete sin, paentryza capa, agullete capa, agullete capa, agullete capa, agullete… …de 5 untuk wilkanel. La banda del cor y el palacé, con la guiré y el palacité. La banda del cor y el palacé, con la guiré y con la guiré y el palacité. A la canción de la sol, a la canción de la sol. El doceo es un buró, per tres una pipa, per cuatro una guitarra, per cinco una chica. Con buró pa fumar, la pipa pa lluir, la guitarra pa tocar y la chica pa dormir. La banda del cor y el palacé, con la guiré y el palacité. La banda del cor y el palacé, con la guiré y el palacité. La banda del cor y el palacé, con la guiré y el palacité. La banda del cor y el palacé, con la guiré y el palacité. La banda del cor y el palacé, con la guiré y el palacé. Y vizca la tuna, vizca la tuna, vizca la tata Cuando la tuna te ves serenata No te enamores con tus velanas En cada tinta te acorda mi capa Guardando un chico con el corazón Ay, 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 ay Y no te enamores con tus velanas Y vizca la tuna, vizca la tuna, vizca la tuna Hoy va la tuna, vizca la tuna, vizca la tuna Cantando y tocando la bachata ¡Viva la tuna! ¡Viva la tuna! ¡Viva la tuna, vizca la tuna, vizca la tuna Que dejan de sienta mi vecina Hoy ayer en el centro, estamos contando Con el estudiante, con el tema a casar La galleguina de rosa, y de rosa Que oyendo esta copla Lombia no llorarán La galleguina de rosa, y de rosa Que oyendo esta copla ¡Viva la tuna, vizca la tuna, vizca la tuna, vizca la tuna, vizca la tuna que adornan y tapar para proteger la que va a poder ay 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 con el amor es un poco de la la y deja la vacuna pasar con su tararara con su tararara los jóvenes van a la noche y los jóvenes van a la igua van a la igua y a las montes del migdia a dinar a la verdad y a la tarde a la tarde a tornar a los collins para irse y a la tarde y a la tarde 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 y a la tarde a la tarde y a la tarde a la tarde Mía Enriqueta, hoy no más te sigo Tu primo floreció muy antes de ayer Y déjame en ti a qué de casarme con la prima rosa ¡Qué cabrón, qué cabrón, qué maricón! ¡Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón! ¡Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón!